Bueno, mañana arranca un nuevo programa en esta casa, además tenemos la suerte de ser sus teloneros porque será todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde, es decir, los miércoles yo me despediré dándole paso al programa Orgánica. Mi apreciación de niña era que los médicos y médicas erais como dioses. Empiezan a abrirse centros de salud, empiezan a desarrollarse programas para controlar, tratar factores de riesgo, enfermedades crónicas. Se ha perdido el tema del autocuidado, se ha perdido el tema de que la demanda en salud muchas veces se podía resolver en familia. Bueno, necesitamos que alguien externo nos diga que eso, que puede aguantar. Y como diría aquel, para mí es un orgullo y una satisfacción poder contar que al frente de Orgánica está esa mujer que acabáis de ver, se llama Lola Parra, mi querida compañera. Lola, qué guapa te veo, buenas tardes. Te veo muy bien, pero no te oigo nada. A ver ahora. Hola, ¿me oís? Ahora sí, ahora sí. A lo mejor tengo poca cobertura. Estoy en Castel del Rey, que acabo de grabar precisamente una entrevista para el programa. Sí, sí. Hay niebla en Castel del Rey. Oye, que digo yo que bienvenida a Interalmería. A Interalmería. Muchas gracias, Alfredo. Para mí una alegría, la verdad. Que voy a ser tu telonero. Telonero. Bueno, 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 eso es extraordinario. Qué maravilla. Es buenísimo. Qué maravilla. Oye, cuéntanos un poco qué es lo que nos vas a contar en cada programa, concretamente qué es lo que es Orgánica. ¿Qué es Orgánica? Bueno, son entrevistas, bueno, es un poco un híbrido entre podcast de radio, que hace ya como un año que comencé a hacer, ¿no? Sí. Una experiencia que quería tener, profesional. Y entonces esto al final es un poco un híbrido entre el podcast de radio televisado, ¿no? Que yo creo que, bueno, que da más posibilidades, se puede escuchar o se puede ver. Y, bueno, es un poco en la forma, ¿no? Del programa. Son entrevistas que van a durar una media hora. Y, bueno, pues es, en cuanto a contenido, va a ser un espacio donde vamos a entrevistar, voy a entrevistar a mujeres. Que, bueno, que lo que pretendo es que sea un espacio alejado de los estereotipos. Que creo que, por desgracia, todavía es necesario, ¿no? Tener referentes diferentes. Pues qué bien que a partir de mañana tengamos un espacio dedicado a mujeres que tienen muchas cosas que contar y que lo tengamos en esta casa y conducido por ti. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien te veo! Bueno, bueno. Para mí es todo un reto, ¿eh? Todo un reto. Pero estoy muy agradecida, la verdad, porque es una experiencia profesional muy bonita. Y, además, sigue poniendo de manifiesto tu pasión por lo audiovisual. Sí, sí, sí. Llevo muchísimos años en el sector. He estado, bueno, sobre todo he trabajado como cámara en televisión, pero también he estado en formación, he hecho mis pinitos con el cine, he hecho documentales. Y, bueno, es que en realidad tengo mucha curiosidad por muchas cosas. Y me tiro a veces un poco inconsciente, tengo que decir. Me lanzo a aprender, ¿no? En este caso, lo de la radio y el micrófono me parece un sueño. ¡Qué bien! Pero, bueno, ahí estoy, ahí estoy, intentándolo, intentándolo. ¡Qué bien! Y, además, nosotros lo vamos a poder ver también de primera mano. Háblanos un poco de quién es tu primera invitada, quién es la persona que protagoniza, por ejemplo, el programa de mañana. Bueno, mañana es Herminia Moreno. Ella es médica de familia. Y, bueno, yo creo que ya la entrevisté hace tiempo para un documental, Experiencia Mujer. Y, bueno, me pareció que tenía un concepto de la medicina, de la salud, muy interesante, ¿no? Es una mujer muy conciliadora, muy sensata, muy buena médica, muy buena médica. Y, bueno, yo creo que en este momento, ¿no?, que estamos viviendo un testimonio, aunque ya sé que hemos hablado mucho de pandemia, hemos hablado mucho de sanitarios, pero considero que su testimonio es diferente y que merece la pena, merece la pena escucharla. Bueno, merece la pena escucharla ella y, sobre todo, verte y escucharte a ti a partir de ahora, cada miércoles a las 8 de la tarde. Yo me despediré de mis espectadores diciendo que no se marchen y que se queden contigo. Lola, un auténtico placer y una hemorragia de satisfacción. Sigo echando mano de los tópicos para decir que me encanta tenerte por aquí y, sobre todo, poder entrevistarte hoy, que me hace mucha ilusión. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias, muchísimas gracias, Alfredo. Que, como dijo aquel, que lo que ADE unió, que no lo separe a Interalmería. Un beso muy grande. Buenas noches. Cuídate. Adiós. Mañana, mañana a las 8 es el estreno, ¿eh? ¿Qué tiempos aquellos, eh, Edu? No íbamos los tres recorriendo la provincia, ¿cuál turroneros? En fin, pues volvemos a estar juntos aquí en Interalmería a partir de mañana.